Sí, fue una pendejada del secretario. Esto es lo que escribí para este miércoles 24 de marzo. El lunes antes de ayer, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, participó en una conferencia por los 130 años de esa dependencia a la SCT y ya en confianza con sus compañeros ingenieros, dijo que debían ser los profesionales de la ingeniería civil y no los ingenieros militares los que debían hacerse cargo de las grandes obras en alusión a las decisiones presidenciales de otorgarles a las Fuerzas Armadas la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, tramos del Tren Maya, el Transísmico y las 2.700 sucursales del Banco de Bienestar, entre otras. Esto, por lo visto, llegó muy, muy, muy arriba. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque el video con las declaraciones del secretario desapareció. Desapareció de las plataformas, de Facebook, de Twitter, desapareció del portal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como también desapareció la versión estenográfica. Y ya no quedaron ni boletines y pensaron que ahí, ahí quedaría muerta la evidencia, pues había acabado la pendejada. Suponiendo que lo fuera, que creo que sí lo fue. ¿Por qué? Porque si no, ¿para qué borrar toda la evidencia como si se tratara de un hecho delictivo? Y ellos son los delincuentes, que no digo que lo sean, pero lo apunto por sus modos operandi, borrar la evidencia. Fue muchísimo más digno Javier Jiménez Esprío, quien se opuso a la decisión presidencial de quitarle a la SCT el control de los puertos para dárselo a la Marina, por lo que el 23 de julio del año pasado renunció, Jiménez Esprío renunció a la SCT dejando en claro sus renuncias y el presidente poniendo a Arganis, al ingeniero Arganis, como el nuevo titular de la SCT. Y regreso al temor presidencial de Arganis, su no sostenerse y confirmar lo que ahora ha hecho suyo el presidente. La gente, bueno, él usa pueblo, no es tonta, tonto es el funcionario que lo cree. Lo que le quedó como anillo al dedo, pero como anillo al dedo al secretario de Comunicaciones y Transportes.